¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy le voy a confesar algo. El día de hoy se supone que vamos a ver el force field de Voids. Sin embargo, debo decirle, jamás he logrado hacer que ese force field como tal, como force field, me funcione. He intentado hacer un montón de cosas a lo largo de este par de años y nunca he logrado hacerlo. Ahora, hay otra forma de explicar qué significa un Void. En primer lugar hay que decir un Void es una referencia a cómo se supone que suena la palabra bird, o sea pájaro, dicha en un acento de Nueva York, si mal no recuerdo. Así que lo que vamos a ver es cómo el comportamiento de las partículas puede asemejar el comportamiento de una bandada de pájaros. Por supuesto que podemos hablar de una bandada de pájaros, de una jauría de lobos, de una manada, de una estampida de búfalos. Usted haga volar su imaginación. Vamos a hacer este plano un poquito más grande. Y quizá le vamos a dar un color distinto simplemente porque sí. Y además vamos a agregar a Suzanne. Porque sí. Porque sí. Y le vamos a dar un colorcito. Pero le vamos a dar, de hecho, quizá un color acá en el Viewport. Le vamos a dar un color rojo para que sea, para que se vea, para que amarre. Vamos a hacer, vamos a agregar un plano. Vamos a hacer un plano un poquito más pequeño. Y lo vamos a traer, digamos que por acá. Lo vamos a elevar un poquitito por sobre el plano más grande. A este plano de acá necesito decirle que sea de Collision. Y este, por supuesto, va a tener un sistema de partículas. Ahora. Lo primero que le quiero decir es que las partículas que va a emitir son Suzanne. De acuerdo. Ahí está. Vea. Por supuesto que le vamos a decir además que el tiempo de vida sea tanto como tenga nuestro Timeline. Porque, pues, para que se mantengan ahí y hagan bulto. Que hagan algo. Dejémoslo en 1000. En realidad es solamente para mostrar. Y ahora vamos a añadir un Empty. Digamos que vamos a añadir... Sí. El típico Empty de siempre. Podríamos haber agregado un cubo, una esfera, lo que sea. No importa. Vamos a... Ahí está bien. No importa. Vamos a acercarlo un poquitito al sistema de partículas. Y a este simplemente lo vamos a mover. Vamos a hacer El Location. Para el primer Keyframe vamos a avanzar al 60. Y lo vamos a traer más o menos por aquí. Vamos a hacer El Location. Vamos a avanzar hasta por acá. Y vamos a moverlo hasta acá. Y le vamos a hacer El Location. Y finalmente digamos al 220 que va a venir aquí. Y vamos a hacer El Location. Okidoki. Vamos a ir hasta la parte de atrás. Vea que todas las partículas están ahí amontonaditas. Así que lo que vamos a hacer es decirle... Ok. A este sistema de partículas le vamos a dar la propiedad física de Voids. Que significa Birds, Objects, IDs. Sí, mal no recuerdo. Vamos. Que hace un montón de tiempo que me dio curiosidad y obviamente yo quería saber que sí y todo. Pero ya hace... ¡Uh! Un montón. Nos interesa esto. Vea. Esto que dice... Rules, Rule Evaluation. Este de aquí. Rule Evaluation. De acuerdo. Y ahora... Me interesa agregar una regla más. Porque primero se separan y después se compactan. Como siguiendo a un líder. Y precisamente es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a agregar? ¿Qué tipo de comportamiento vamos a agregar a esta bandada de pájaros? Es Follow Leader. Seguir al líder. Y vamos a escoger nuestro Empty. De acuerdo. Ahora. Vea lo que va a suceder. Me voy a poner aquí arriba. Siete. Para que se vea cabalito desde arriba. Y vea lo que va a suceder. Al A. Se separan. Y luego deberían de seguir al líder. Pero por alguna razón no lo están siguiendo. A ver. ¿Qué se me está yendo del lado? ¿Qué es lo que estoy olvidando? Oh. Claro. Voy a subir a Follow Leader primero. Y ahora se separan. Y vea. Empiezan a seguir al líder. A donde quiera que vaya. Por supuesto que el comportamiento es relativamente errático. Porque repito. Pretende simular el comportamiento de algunas bandadas de pájaros. Que si bien es cierto. Pues deben seguir al líder. Algunas van a seguirlo como que al pie de la letra. Otras van a tomar atajos. Con tal de ir siguiendo siempre al líder. Vea que aquí va nuestro Empty. ¿Sí? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y ahí van los Boids. Esto es el comportamiento de la física de los Boids. El comportamiento físico de Boids. Repito, esta es la intención. La intención fue siempre simular el comportamiento de las bandadas de pájaros. Que también se puede aplicar incluso, como usted podrá imaginarse, esto se puede aplicar, por ejemplo, a hordas de humanos o de orcos. Que van atravesando una colina y van bajando y se enfrentan con otra horda de orcos o humanos o de una guerra, etc. Ideas, ideas. Así que este es el comportamiento de Boids, damas y caballeros. No estamos hablando del Force Field, sino que del comportamiento Boids de las partículas. Repito, y con toda la sinceridad del mundo, no le quiero mentir, nunca he logrado hacer que el Force Field como tal me funcione. Ahora, si usted lo ha logrado alguna vez, le agradecería infinitamente que me explique cómo en los comentarios. Porque, pues, la idea, si bien es cierto, era hablar del Force Field. En todo caso, hemos hablado de qué implica el comportamiento Boid de una serie de partículas. De acuerdo, así que solamente le recuerdo el orden. Separate primero, follow leader y finalmente flock. Es decir, se separan, siguen al líder y después, una vez más, se vuelven en una sola bandada. Damas y caballeros, si es usted la primera vez que viene por acá, quédese, suscríbase. Que no hay nada más importante que aprender. Perdón, si cree que esto le puede servir a alguien más, pues denle like y compártalo. Que también, de hecho, lo que sí es lo más importante es compartir el conocimiento. También, si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la descripción del video y en el post del blog. La dirección del blog también aquí abajo, por supuesto. Y, pues nada, si se quiere convertir en mi benefactor, también le dejo la dirección de mi Patreon. Para que, pues usted se llegue por ahí y se convierta en uno de mis amadísimos y necesitadísimos, créame usted, benefactores. Finalmente, si a usted le gusta leer, pues le dejo el link de compra hacia mi libro, Cuentos desde el Desempleo. Nada que ver con Blender, es pura ficción. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre. Gracias.